Música Duele, pero necesitaba conocerte Te temblan insuficiente De cerca me gusta sentir color Me gusta porque tú me haces mejor Algo me dice que esto es amor Pero amor sería poquito pa' nosotros dos Que es el amante Que te hizo buscarme Sé que me extrañas Pero amor se te hizo amar Si lo nuestro me está bien Sin querer uno se enamora La última canción que yo te cantaré Una serenata y me despediré Porque un gato me pedí No se enamora No se enamora No se enamora